Saqueo, el recaudador de impuestos. Una historia de la vida de Jesús. Este es Saqueo. Saqueo era un recaudador de impuestos. La gente lo odiaba porque él trabajaba para los romanos, que habían invadido el territorio de Israel en los tiempos de Jesús. Muchas veces, los recaudadores pedían más dinero del que correspondía, solo para enriquecerse ellos. Un día, Jesús visitó el pueblo donde vivía Saqueo. Saqueo estaba emocionado y quería ver a Jesús. Pero como él era de baja estatura, le era muy difícil acercarse a Jesús o al menos verlo de lejos, porque había demasiada gente alrededor. Así que tuvo una idea. Se trepó en un árbol que estaba al costado del camino donde Jesús iba a pasar. Cuando Jesús llegó hasta él, lo vio y le dijo, Saqueo, baja de ahí. Quiero cenar en tu casa esta noche. Era un gran honor invitar a una persona reconocida a cenar. Saqueo estaba feliz. Él bajó del árbol y llevó a Jesús y a sus amigos, los discípulos, a su casa. Muchas de las personas que los vieron se decepcionaron. Para ellos, Saqueo era una mala persona, una de esas de las cuales uno no debía acercarse. Después de haber cenado, Saqueo le dijo a Jesús, Le daré la mitad de mis posesiones a los pobres y si de alguno tomé dinero de más, se lo devolveré cuadriplicado. Jesús se alegró de escuchar esto. Hoy es un día especial para ti. Eres salvo y tu vida ha cambiado por completo. Esto es exactamente a lo que vine. Para buscar a las personas que se sentían perdidas y llevarlas nuevamente hacia Dios.